Te enseño dos métodos de arrays de JavaScript en un minuto. Supongamos que tenemos aquí un array que almacena los valores YouTube, Instagram, Discord y Twitch y queremos sacar de ese array el primer valor y guardarlo en una variable. Pues para ello tenemos el método, en este caso, shift. El método shift va a retornar el primer elemento del array, lo va a sacar y lo va a retornar, ¿vale? Así que podemos almacenarlo aquí en la variable first. Ahora supongamos que queremos hacer lo contrario y queremos sacar el último elemento y retornarlo para guardarlo en una variable. Pues en este caso, para ello tenemos el método pop, ¿vale? El pop retorna el último elemento del array, ¿vale? Lo saca del array y ya podemos almacenarlo en la variable last. Como ves, ya el array original no tiene ni el primer ni el último elemento originales y estos dos elementos están guardados cada uno en una variable.